El serbio Novak Djokovic ganó el quinto set, y se impuso al español Rafael Nadal por 6-4, 3-6, 7-6, 9, 3-6 y 10-8, en 5 horas y 15 minutos, para alcanzar por quinta vez la final del torneo de Wimbledon, donde se enfrentará este domingo con el surafricano Kevin Anderson. El encuentro había sido suspendido anoche, con ventaja de Djokovic por 6-4, 3-6 y 7-6, 9, después 2 horas y 53 minutos, y se reanudó este sábado con el techo cerrado de la central. Nadal salvó una bola de partido en el decimosexto juego, pero presionado siempre que le tocaba servir, falló en la segunda oportunidad del serbio. Español estuvo presionado siempre con su saque, porque de perderlo Djokovic cobraba ventaja y en el quinto set, eso significaba la derrota segura, el serbio prefirió atrincherarse en el fondo de la pista y esperar allí las acometidas de Nadal, que durante el primer set, fue capaz de desarbolar todas sus estrategias al salir como una bala y colocarse con 3-0. Fueron los mejores momentos de Nadal. En este Wimbledon, acertado, rápido, valiente e incluso audaz, pero bajó el pistón y dejó que el serbio se recuperara. Así se acabó el intento de Nadal de ganar por tercera vez el doblete a Roland Garros Wimbledon, e igualar con el sueco Pjornborg. Más noticias en MSN, Rafael Nadal, antes y después. Alfa Zobrer, con Más Noticias en MSN, Rafael Nadal, antes.